Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones, y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves aire. Si de noche hay luna llena, si siento frío en las mañanas, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa, cuando despiertas, mi niña brinda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir, quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, ningún lugar estaremos para encontrarnos los dos, déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor, no te vayas por favor. Te mando flores que me pongo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir, quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, y tu lugar estaremos para encontrarnos los dos, déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor, no te vayas por favor. Te mando flores para que adormes tu casa, que la más roja sienten siempre alentada, cada mañana que no les falte agua, mi tempranito levantarte a regalas, a cada una puedes ponerle un nombre, para que lindas siempre tu llamada, rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores para que adormes tu casa, que la más roja sienten siempre alentada, cada mañana que no les falte agua, mi tempranito levantarte a regalas, a cada una puedes ponerle un nombre, para que lindas siempre tu llamada, rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores para que adormes tu casa, mi tempranito levantarte a regalas, cada mañana que no les falte agua, mi tempranito levantarte a regalas, a cada una puedes ponerle un nombre, para que lindas siempre tu llamada, rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana.